El director de la telesecundaria 243 del Poblado 5 de Mayo, Carlos Martín Arrieta, manifiesta que tras la manifestación acontecida el lunes por la mañana, las autoridades educativas de la SED resolvieron el problema. Afortunadamente ya cuentan con docente en el primer grado. Director, el día de ayer se llevó a cabo una manifestación de padres de familia. ¿Cuál era el motivo? La falta de un maestro en primer grado debido a que se jubiló una de las maestras y bueno, faltaba que se recuperara ese recurso. ¿Y ya tienen la solución? Sí, ayer estuvimos con la directora y se nos avisó que ya iba a llegar una maestra y sí, el día de hoy llegó ya la maestra Roberta. ¿Y qué le dice usted a los padres de familia que exigían la asignación de este maestro? Bueno, pues gracias por el apoyo porque estuvieron ellos aquí presentes en la toma de la escuela y bueno, pues eso permitió también de que las autoridades voltearan a ver la cara a la escuela con esta necesidad y ya se solucionó afortunadamente. Cabe hacer mención que desde el pasado mes de octubre del 2022, el grupo antes nombrado con 23 alumnos permanecía sin maestro. Afortunadamente el problema ya fue resuelto y las manifestaciones de padres de familia acabaron. Pues prácticamente de octubre a la fecha. Noviembre, diciembre, enero, cuatro meses. Cuatro meses, sí. Lo estaban cubriendo, por supuesto, pero la persona que está cubriendo tiene otras actividades y no era funcional así. ¿Y cuántos alumnos se ven beneficiados con la llegada de esta docente? Son 23 alumnos. ¿23 de primer grado? 23 alumnos de primer grado, sección B. ¿No se carece de docentes en otras aulas más que en primero? No, era el único que nos faltaba y afortunadamente ya se solucionó el problema. Gracias. Gracias.